El primer traspié de la gestión ha sido el despido. Henry Pajares criticó la gestión de la actual alcaldesa de San Manco, Fanny Malqui Guamán, manifestando que se ha perdido un año de gobierno, pues al parecer no se han realizado las gestiones adecuadas para el desarrollo del distrito. Además solicitó estricta seguridad para la población, ya que los constantes asesinatos atemorizan la armonía y la paz del ciudadano que transita libremente por las calles. Quiero indicar que de repente el primer traspié de la gestión ha sido el despido, como ya ha sido conocido, de algunos cuerpos de Seminago, de algunos trabajadores municipales. Este de repente es el traspié que ha tenido más importante la nueva gestión. ¿Ya se nombraron a todos los funcionarios nuevos? Me parece que sí, exactamente no sé si ya están todos los funcionarios nombrados, pero al menos los funcionarios de alta representatividad en el municipio ya parece que ya están. Pajares tildó detrás de pie el actuar de Malqui Guamán, ya que al parecer no se estarían realizando las obras que favorezcan el desarrollo de la población. Prioritario que nosotros como frente hemos planteado el mismo día, este es el cargo de un memorial que le hemos entregado a la nueva gestión, en que se priorice la seguridad en el distrito. San Manco es un distrito muy expuesto, muy vulnerable ante la delincuencia. Hemos pedido la construcción de una caseta de seguridad, de vigilancia, con cámaras firmadoras. En San Manco padecemos de esos elementos que pueden apoyar y garantizar la seguridad de nuestro distrito. Luego, también hemos presentado, vamos a volver a enviar el documento, porque como presidente de Frente de Defensa no solamente hemos estado viendo el tema de besique, también hemos visto el tema de contaminación del río y de la bahía de San Manco por medio de las aguas residuales. Finalmente, el titular del Frente de Defensa le respondió a sus adversarios políticos, quienes estarían involucrándolo en los crímenes cometidos en San Manco.